Y se puede resumir en esto, derrotados son los que dejan de luchar Y dejar de luchar es dejar de soñar Creer de que todo regrese Y caer en la realidad Nace un recuerdo que crece Dejas que ya no estás Levántate, Turi, como el gran sol Florece el pan Y canta esta canción Regresión 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 Comienza a cantar, que se escuche presente Este pueblo es inmortal Cuando uno se va, en eterno se vuelve Que huelen, que tus alas se entreguen Y cree, que todo se puede Y levántate, turi, como el gran sol Florece, fani, canta esta canción Dereción 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 Gracias por ver el video.